A través de las redes sociales se ha especulado y compartido decenas de mensajes que alertan sobre las sanciones que acarrearía el incumplimiento del censo electrónico diseñado por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y que termina este 12 de abril tras tres meses de vigencia para diligenciarlo. Vanguardia.com le explica qué pasará si no lo realiza. Hasta el pasado 9 de abril, el DANE contabilizó que 4,3 millones de personas se habían censado a través de la plataforma por qué existe el censo nacional y para qué sirve. Un estado tiene el deber de conocer a su población y la forma en que vive dentro de su territorio. Esto implica la caracterización de aspectos como la cantidad de personas que habitan el territorio nacional, en donde están ubicadas. Cuántas están alfabetizadas, cuántas acceden a los servicios públicos y cuál es la calidad de su entorno, entre otros. Es a partir de allí donde los gobiernos plantean las estrategias de desarrollo para sus habitantes. Con eso en mente, el Gobierno Nacional decidió actualizar dicha información, pues la recolectada en el último censo, realizado en 2005, ya es obsoleta. Para esta ocasión, el Censo Nacional de Población y de Vivienda implementó un nuevo esquema que plantea dos métodos y uno, recolección mediante autodiligenciamiento del cuestionario electrónico, que está disponible. En la página del censo desde el pasado 9 de abril, dos, y entrevista directa en cada una de las viviendas, tal y como ocurrió hace 13 años. ¿Cuál es la conveniencia de realizar el censo electrónico? Básicamente se trata de ahorrar tiempo y dinero. Al diligenciar el censo, el ciudadano y su núcleo familiar ya no tendrán que esperar la entrevista directa puerta a puerta, la cual implica el Decreto 1899 lo establece como una obligación permanecer en la vivienda, durante las horas y en el día que el DANE solicite de conformidad con las fases del censo y los respectivos planes operativos de recolección de información. Por su parte, al gobierno le resulta más fácil, en cuestión logística y monetaria, completar el censo puerta a puerta, pues una gran parte de la población ya estará censada. Todos los servidores públicos tienen la obligación de diligenciar el censo electrónico, si, y no hacerlo tendría sanciones disciplinarias. El director del DANE, Mauricio Perfetti, le confirmó a Vanguardia Liberal que en el Decreto Presidencial 1899 y la Circular 003 de la de la Procuraduría General de la Nación quedó muy clara la obligación para todos los servidores de todas las ramas del poder público, de completar el censo electrónico. Las sanciones disciplinarias que se aplicarán a los servidores que no cumplan con el censo electrónico las establecerá cada entidad a través de su oficina de control interno. Lea también, Este es el paso a paso para diligenciar el censo electrónico Los ciudadanos que no sean servidores públicos también tienen la obligación de hacer el censo electrónico, no pero lo recomendable es diligenciarlo para evitar la dispendiosa visita a la vivienda. Mauricio Perfetti aclara que si bien estos ciudadanos no tienen la obligación de responder el censo electrónico, sí tienen la obligación de responder al censo presencial. La renuencia de un ciudadano del común a responder el censo puede tener como consecuencia las sanciones de tipo monetario, que van desde un salario mínimo, 781.242 dólares, hasta 50 salarios mínimos, 39.062.100 dólares. El director del DANE también especificó que todas las personas de nacionalidad extranjera domiciliadas o residentes en Colombia también deben cumplir con el censo. Este censo es legal, utilizarán mi información de manera malintencionada, el 22 de noviembre de 2017, la Presidencia de la República expidió el decreto 1899 mediante el cual se establecen las directrices para el desarrollo del Censo Nacional de Población y de Vivienda. El ELSE especifica que es una actividad de investigación, dirigida a recabar, procesar, analizar y difundir información básica para contribuir al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. La recolección de la información por medio del censo electrónico se hace directamente en la página dispuesta por el DANE. Antes de llenar el cuestionario de 57 preguntas, debe crear un usuario con su respectiva contraseña. Por tanto, sólo usted tendrá acceso a la información suministrada. Si tiene dudas durante el proceso de respuesta al cuestionario, puede comunicarse con la línea de atención gratuita del DANE 01-8-0-0-0-9-1-2-0-0-2. Asimismo, el artículo 5 grados de la Ley 79 de 1993 garantiza que el DANE mantendrá la reserva de la información recolectada y sólo podrá utilizarla para establecer resultados estadísticos que se visualicen mediante gráficos, mapas y tabulados. El personal que intervenga en la recolección y procesamiento de la información censal tiene la obligación de guardar estricta reserva sobre los datos parciales, provisionales y totales. Este sistema ya se ha implementado en países como Canadá y Corea del Sur, con resultados exitosos, así que... No coma cuento, de las cadenas falsas en redes sociales, que le dicen que no llene el descenso.